Un saludo muy especial para toda la comunidad unadista en esta sexta semana especial del idioma que en este caso tiene como tema central construir una pedagogía para la paz. Yo soy Agustín Angarita y quiero decirles una cosa que para mí es muy importante en esto del idioma. El lenguaje es una de las cosas fundamentales que nos ha hecho humanos. Somos humanos por el lenguaje. Ahora, cuando hablamos del lenguaje no solamente lo escrito, el lenguaje, todo el lenguaje no formal, no escrito, todo el lenguaje corporal es parte de todo un conjunto de cosas fundamentales para comunicarnos. Esa comunicación nos ha hecho humanos. Sin embargo, así como hemos aprendido esa magia del lenguaje, también hemos aprendido toda una serie de cosas cruzadas por el lenguaje para acabarnos, para destruirnos. Y por esa razón han venido las guerras y los enfrentamientos. Estamos proponiendo, precisamente, que una de las condiciones fundamentales para aprender a entendernos es construir la biología del respeto. ¿En qué implica la biología del respeto? Que aprendamos muy claramente que la verdad no es un asunto del que nos podamos apropiar. Todos los seres humanos, por insignificantes que nos parezcan, por grandes que sean, tienen una verdad, pero es la de ellos. Hay múltiples verdades, múltiples formas de ver el mundo y de entender el mundo. Ahora, no podemos entrar en un mundo de la super relatividad donde todas las cosas sean válidas. Entonces, tenemos que construir, entre todos, verdades colectivas. Donde su verdad y mi verdad empiecen a discutir, empiecen a dialogar sin matarnos. Que su verdad y mi verdad permitan construir una tercera, una cuarta, una quinta verdad. Y vamos haciendo verdades colectivas. Basados, fundamentalmente, en el respeto. En la no apropiación de la verdad. Entender que la verdad es una cosa que construimos, pero también que es histórica. Que las verdades de hoy pueden cambiar mañana, el pasado mañana. La historia nos da múltiples ejemplos de eso. Y la literatura nos los trae de una manera impresionantemente bella. El mundo, antes de 1492, era un mundo plano. Ahora ya no es plano. Esa era la certeza de esa época y era la verdad de esa época. Ahora ya no es esta. Cambiamos nuestras verdades, entendamos que no hay verdades absolutas. Y aprendemos a entendernos. Es decir, que no nos matemos porque alguien sea hincha de un equipo. O porque tiene una convicción política X o una convicción política X o Y. O porque es LGTBI y detesta los LGTBI. Esto no quiere decir que a uno le gusten todos los mundos. No. Uno puede no gustarle a otros mundos. Pero tiene que entender los que son válidos. Ellos tienen toda la validez como tiene el mundo mío. Yo creo que este es el gran mensaje que tenemos que aprender a construir. Desde el día del idioma y todos los días, la biología del respeto. Como elemento fundamental para construir paz y convivencia. En La Habana se está firmando un proceso, unas circunstancias de un proceso de paz. En el mejor de los casos, el 7% de la violencia en Colombia. Queda un 93% de violencia. Que depende de nuestra vida intrafamiliar. Depende de nuestra vida en la calle. Depende de las peleas que se presentan en los barrios, etc. La biología del respeto es parte de la epistemología para la paz que estamos promoviendo. Un gran saludo para todos. Depende de las peleas que se presentan en los barrios, etc.